No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todos los días Síguelo, síguelo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebby